El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud registró 35 contagios nuevos de COVID-19. Desde que inició la contingencia sanitaria, se han reportado 247.941 casos y 7.700 decesos. El índice de letalidad asciende a 3.10%. De los contagios recién confirmados, 27 atañen a la capital potosina, 2 a Soledad Graciano Sánchez, 5 a Matehuala y 1 a Santa María del Río. De los estudios de caso, 13 se dieron en mujeres y 22 en hombres, cuyo rango de edad va de 5 meses a 83 años. Actualmente hay 9 personas hospitalizadas, de las cuales 13 se encuentran estables, 5 graves y 1 intubada. La ocupación de camas con ventilador es de 1%. El personal de salud pide no caer en exceso de confianza. Con imágenes de Rixus Taita, Paul Rodríguez, Noticieros Canal 7.